Y con un piso que ya está un poco humedecido por la propia... ¡Buena de derecho a la detraída, atención! ¡Sí! ¡Lo conmovió! ¡Increíble! ¡Se cae! ¡Se va fuera! ¡Hay cuenta! ¡No se puede recuperar! ¡Está fuera de la soga! ¡Justo le decía que no le dolía! ¡No se puede levantar! ¡Se levanta como puede! ¡Seis! ¡Siete! ¡La cuenta es lenta! ¡Ocho! ¡No puede continuar! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Una mano cambia a todos! Yo creo que es durísimo. Que va a ser difícil de quebrantar. Va a ser difícil. Pero... Pero bueno, sé que tengo fe de que vamos a poder. Verme donde quiero estar. Así cuando me veo en ese lugar y estoy en ese lugar, no me sorprende de que esté ahí. Cada vez creo más en que uno cuando visualiza, obtiene el resultado. ¿Cómo te ves al final de la pelea? ¿Cuál es tu sueño? Festejando con mi gente. Una mano cambia a todos, Paloma. Fíjate que Airo Lara, segundos antes, decía, estoy bien, no te siento. Y llegó, penetró la defensa del uruguayo con dos o tres manos seguidas que le lucró e impactó a todos, Paloma. Hermoso, hermoso, maravilloso. Así se termina un evento internacional, así se corona, así se le pone la firma a una velada que nos trajo emocionados, que nos trajo palpitando y vibrando desde la primera hora. Y termina así con un knockout, con ese abrazo, con la Argentina ganando un duelo internacional para toda Latinoamérica, el Invictus Deluxe en la noche de combate. La victoria indiscutida por parte del traidor Zavala que sorprendió pelea profesional. Él venía en semifro. Se está dando ese gusto maravilloso. Que lo que vos quieras lo proyectás, lo visualizás y se te va a cumplir de una u otra forma. La victoria indiscutida por parte del traidor.